Tío, esto le tiene que pasar a la tarjeta ¿Me vas a matar, Mario? Sí, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Taco, cebolla, cebolla, lechuga? ¿Qué pasa? Pan, cebolla, cebolla, tomate Pan, no ¿Esto qué es, el pan o la hamburguesa, tío? A ver Pan Lechuga, lechuga, tomate No, pan, lechuga, lechuga, tomate y pan No, pan Hamburguesa, hamburguesa, cebolla, pan ¿Vale? Hamburguesa, hamburguesa, cebolla, pan ¿Vale? Hamburguesa, cebolla, cebolla, pan ¡Me cago en tu puta madre! Cebolla, tomate, cebolla Vale, no Cebolla, cebolla, hamburguesa ¿Vale? Cebolla, cebolla, hamburguesa ¿No? Entonces sería Cebolla, cebolla, hamburguesa ¡Toma! ¡Coño! ¿Quién iba a ser? 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 Gracias por ver el video.